Este curso es la promoción número 51. Concretamente han empezado los alumnos de primero a tomar un poco de contacto con el centro, lo que es la presentación, presentación de la escuela, lo que son los recursos y actividades que solemos hacer. Tienen una sesión hoy y otra sesión mañana, durante toda la mañana. También hemos recibido hoy a los alumnos de cuarto, que a partir de la próxima semana se incorporan a hacer las prácticas en los centros del campo de Gibriartay, resto de la provincia de Cádiz. Y, en principio, hemos recibido a 80 o 85 alumnos de nuevo ingreso. Aún están pendientes las matriculaciones de los alumnos de selectividad de septiembre. Y, en total, la escuela va a estar en torno a unos 400 o 450 alumnos de matriculación. Lo que es el grado, la estructuración de las nuevas titulaciones, son cuatro cursos. Ya este curso implantamos definitivamente el último de las titulaciones de grado. Ya están los cuatro en vigor y vamos a ofrecer las especialidades de lengua extranjera, educación especial y educación física en la titulación de primaria, además de la titulación de infantil.